María Teresa Blandón del Movimiento Feminista la Corriente califica de manipulación y enredo jurídico por parte del gobierno la reciente reforma a la ley 779, en el que se establecen los actos de femicidio en el que se aplicaría cadena perpetua contra el autor. La ley decía que se entendería como delito de femicidio todo aquel que cometiera un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder. También se señalaba que ese delito podía ocurrir tanto en el ámbito privado de la familia como en el espacio público. Pero luego el reglamento ya decía otra cosa distinta. El reglamento decía que sólo se entendería como femicidio aquel que se cometiera en el marco de las relaciones interpersonales de pareja. Esto fue denunciado en su momento por las organizaciones de mujeres y por las defensoras de derechos humanos de las mujeres. Ahora lo que hicieron fue ya formalmente incorporar esa reforma en el código penal y además decidieron en cuáles de los actos que concurren al femicidio se va a asignar la cadena perpetua o la cárcel de por vida. En realidad esto es como otro enredo jurídico que otra manipulación de las leyes lo que ha sido digamos una constante durante el tiempo que el Frente Sandinista ha permanecido en el poder. Blandón sostiene que esta reforma no disminuirá los casos de femicidios que se han venido registrando en el país. Sólo en lo que va del año se contabilizan tres. Los países que tienen las penas más grandes como el de cadena perpetua o sea no han demostrado que eso resuelve la eliminación de este tipo de delitos pero incluso en algunos casos que son citados en la ley se aplican de manera excepcional pero no de manera exclusiva, es decir, forman parte de una serie de políticas y de leyes y de acciones integrales cosas que efectivamente no tenemos en nuestro país. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias por ver el video.